Aquí, ahí. Rosalito, pero Gabriel... A ver si lo voy a dar, entonces, para... ¿Qué será? Cuidado, que son que te otra sacan. No, que se caiga esto, eh. Que hay que ir a... a qué? A la fiscalía. Velo, ahí. ¿Tú estás listo la matilla, Rosalito? Eh, no anda junto... ¿Tú estás listo la matilla? ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo la matilla? Sí, sí. Tengo que ir a la matilla. ¿Qué te va? Narcisa come. ¿Usted es familia de joven? La hermana, la hermana mayor. Dígame, ¿cómo sucedió eso? No le puedo decir en tanto en qué, cómo sucedió. No estaba, estaba lejos. Cuando me llamaron, me dijeron cómo había sucedido. Vecinos que escucharon, pero cuando escucharon tiros, tuvieron que salir porque no sabían si lo iban a matar. Pero ya usted está viendo la escena que fue acostado en su cama, donde él estaba hasta desnudo. ¿Y cómo le llaman a esa hermana, doña? Leo Cádio, Leo Balbuena. Ya usted está mirando, que fue una cosa, que era un masacre que querían hacer. ¿Entre cuántas personas hicieron eso? No le puedo decir. ¿Entre tres? Él dice que eran tres. Él es el que sabe. ¿Entre tres? Yo misma, él dice que son tres, yo no he hablado con él. Pero, este, está muy grave. Después de estar muy grave, yo no he podido ir porque soy enferma y no tengo cómo moverme. Los otros hermanos se están moviendo. Entonces, ya usted ve, sobre de las camas. ¿Cuántas tocadas le dieron, doña? Tres. Aparte de, no sé si le dieron golpe o qué más, porque no he hablado con él. ¿Lo transfirieron hacia Santiago? De Laguna Salada, se lo llevaron a Laguna Salada, un vecino tomó las veces porque no había familiares, lo llevó a Laguna Salada, de Laguna Salada a Maho y de Maho lo trasladaron a Santiago. ¿Estado de salud ahí, usted sabe cómo está? Está grave. No sé si ya lo habrán operado. ¿Usted sabe el nombre de la persona que hicieron eso? No, no, no le puedo decir directamente. Él dice que ha dicho, él dice que ha hablado, pero yo misma no le puedo decir. ¿Tenía enemigos él? Bueno, se hieran, eran enemigos descubiertos, porque supuestamente a quien él estaba acechando, ayer, que dicen ahora que él estaba acechando a ese jovencito, que le llaman el Chinito, echó el día junto con él en el cruce. Entonces, el Chinito pasó el día con él. Supuestamente han dicho, usted sabe la gente, que él estaba acechando al Chinito, pero que entonces el Chinito, ellos eran los que lo estaban acechando. Supuestamente está el Chinito, el chino, el papá de él y uno que le llaman Quinya. Entonces, doña, ellos entraron, penetraron los tres a la casa. No, tienen que haber penetrado los tres, porque usted más o menos está viendo la sangre que es arriba de la cama que está. Lo que lo llevaron al médico, él estaba desnudo, ya durmiendo en su casa. ¿Y está detenido la persona ya? No. ¿Qué usted le pide a la justicia? Bueno, que se haga justicia. Que se haga justicia. ¿Ya ustedes presentaron la querella en el cuartel? ¿Su nombre? Narcisa Gómez. ¿Hermana del señor? De la mayor. ¿Prepítame el nombre de él? ¿De él? Leo Balbuena. Con muchísimas gracias, señora. Ok.